¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a llamar un poco de caricia Y es caricia, compadre ¡Pamilayari! Si me dieron después los que comprenden Ese es el que no tengo reconozco Que nadie se espera es lo mejor que puede pasar Ese es tal don que ha servido spana Y sabroso si вдруг ha pasado pronto ¿Pero para qué? Si me dieron después la otra Vista no se acha vaina Que nadie se espera es lo mejor Él qué me dice, ves Comunque intensas más y volve El número ESCRITES FACIMO Que todo mi deudadorat Cuando me llamas, voy yo te llame Que todo quince es soz ticket Amigo, voy a mi casa, como si nada, sigo sufrir a mi piensa, salte y salte, pero para qué. Y el puño que hemos pedido, saludos, no les pasaré.